Buenas tardes, mis queridos educandos, bienvenidos al maravilloso mundo de la geometría y la estadística. Hoy vamos a trabajar la geometría. Permiso para grabar, mis queridos educandos. Sí, profesor. Sí, profesor. Claro, mi querido profesor. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces nosotros vamos, tenemos una guía. Aquí tengo la guía, pues la estoy compartiendo. ¿Me confirman que estén viendo mi monitor? Sí, profesor. Perfecto. Yo me voy a llevar estos ejercicios, me los voy a llevar para mi tablero. Aquí ya los tengo. Yo aquí ya puedo escribir, rayarlo y todo encima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Listo. Usted va a tomar una regla y va a medirme todos esos segmentos. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo. Voy a simular. Por ejemplo, bueno, esperemos que no nos interrumpan mucho. Bueno, listo. Es aquí, es aquí. A ver, yo me vuelvo para acá. Listo. Vamos a, usted va a llegar con su regla. Tomen una regla. La regla está dividida. Cada rayita, ¿cuánto equivale? ¿A cuánto equivale cada rayita? Un milímetro. Milímetro. Entonces, supongamos, entonces, cada centímetro tiene 10 milímetros, así cada rayita, listo. Simplemente usted va a llegar y va a medir lo que mida la regla. Entonces, es de lo que mida ese segmento. Supongamos, voy a asumir que este me midió desde aquí hasta acá. Ah, bueno, voy a escribirlo de otra manera. Que desde aquí hasta acá me midió 3, supongamos. 3. 3 centímetros, listo. Y llego y con la misma regla mido, pues lógicamente, este otro segmento y supongamos que me midió 5 centímetros. Entonces, es que todo esto era 5 centímetros. Listo. Entonces, vamos a tomar las dos longitudes y las vamos a dividir. Entonces, vamos a poner el 3 y la vamos a dividir con el 5. Si usted hace esa operación, le va a dar 0,6. Listo. Entonces, ahora me dicen, vamos para los otros segmentos. Vamos a medirlos también. Yo voy a asumir, por ejemplo, que en este caso este me midió 1.5. Desde acá hasta acá, 1.5 centímetros. Listo. Y que desde acá hasta acá este me midió 2.5 centímetros. Y asumamos, por ejemplo. Usted lo va a medir en la casa exactamente lo que mido yo. Dependiendo. Porque mire que si usted lo pone más grande, usted puede aumentar o disminuir como es un software. Listo. Entonces, asumamos que nos dio esas relaciones. Entonces, usted va a hacer aquí lo mismo. Va a tomar, esto es 1.5. Va a tomar 1.5 Y lo va a dividir con 2.5. Usted hace la operación y va a encontrar que también le da 0,6. ¿Qué hemos demostrado entonces? Que hay una relación entre las razones de los lados. Que se forman proporciones cuando las razones son iguales. ¿Cuándo se forman proporciones cuando las razones son iguales? Entonces, quiere decir, según esto, lo que acabamos de ver. Que AB sobre CD, que es lo que lo tomo de acá. Que AB sobre CD, la magnitud, es igual a lo que obtenga acá. AF sobre GH. ¿Me hice entender mis queridos educandos? Sí, mi querido. Bueno, entonces, ahora, ¿para qué nos sirve? Entonces, simplemente voy un instante más. Voy a bajar. Entonces, se va a cumplir. Esta es la parte que ustedes deben copiar en el cuaderno. Recuerden que ustedes deben copiar lo que esté resaltado. Entonces, dos segmentos, AB y CD, son proporcionales a los segmentos E, P y G, si la razón o la división entre ellos es igual. ¿Está claro? Entonces, es decir, es una proporción. Entonces, aquí es donde vamos a retomar. Otra vez me lo voy a llevar. Lo voy a llevar para mi... Lo voy a poner acá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos concluir entonces en la explicación. Cuando dos segmentos son proporcionales, cuando un par de segmentos es proporcional con otro par de segmentos, cuando se forma una proporción. ¿Recuerdan en séptimo lo que era una proporción? Una igualdad. Sí, probé. Perfecto. Le recuerdo. Una igualdad de razones. Entonces, si estas divisiones son iguales, entonces, esta relación es una proporción. Entonces, decimos que los segmentos A, AB y CD son proporcionales a los segmentos E, 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 F y G. ¿Me hice entender mis queridos educandos? Sí, mi querido profesor. Mi querido profesor. Voy a parar ya el video porque ya vamos a seguir entonces la parte que le toca a usted. Porque es hacer lo mismo con otros segmentos. Voy a parar acá. Voy a parar acá. De tener grabación. De tener grabación.